La expectativa de inflación es muy clara, la verdad, el perogruyo va a ser bastante más alta que la del mes pasado, porque ahora está pegando toda la chuga de los alimentos, etcétera, etcétera, y porque cada vez hace más errores esta gente, ¿no? Piensan que esto es solucionable con más controles de precios, más subsidios, más emisión, porque siguen insistiendo con su error de diagnóstico, en el sentido que para ellos inventaron una teoría monetaria nueva, como en su momento dijo Marco del Pond, que llaman teoría monetaria moderna, no sé dónde la sacaron, que la inflación no es un tema monetario, cuando lo que enseñamos en las universidades del mundo, ya la inflación ha dejado de ser un problema, bueno, ahora con todo este tema de la guerra, el tema coyuntural, pero ha dejado de ser un problema porque se reconoció que ha sido y es un tema monetario, todos los países que tienen inflación de más del 10%, todos tienen emisión monetaria en exceso y no tienen moneda doméstica, por lo tanto, ante tu pregunta de cuánto es la expectativa, mayor, y yo no hago los cálculos, no seguimos los índices de precios porque para eso está el INDEC, pero claramente esto va a estar arriba del 6, digamos, o alrededor del 6, lo cual es una barbaridad, da como el 80% capitalizado mensualmente, así que estamos en un derrotero, vamos a ponerlo así, un derrotero que va a una economía en recesión con alta inflación, una economía en estamplación, que es lo peor, ¿por qué es lo peor? Porque vos para manejar una economía en esta inflación requerís un cirujano de lujo, porque son dos situaciones que se contraponen para medidas de política. Dicho de otro modo, si vos querés combatir la inflación, vas a tener que enfriar la economía, si enfriar la economía va a ser más alta la recesión, si querés salir de la recesión, tenés que empujarla a la economía, calentarla, con lo cual se te va a disparar la inflación. Entonces hay que tener muy buenos operadores macroeconómicos, que no los tenemos lamentablemente, así que esto termina necesariamente en una crisis de precios, una crisis cambiaria, todo lo que hemos vivido siempre.